Duarte Fernández En una sustitución que aprovechó para lanzar su carrera Sorprendió su seguridad y rotundidad Y estábamos en deuda con él Llegó y triunfó Y este año recibe su recompensa de volver a la plaza que le vio despegar Volver a Quijuelo es una ilusión muy grande Pude ir hace dos años en una sustitución Y la verdad es que sentir a la gente de Quijuelo Y estar ahí fue una tarde muy bonita Y la verdad es que disfruté mucho ese día Y me sentí súper bien Y una ilusión muy grande de estar ahí ese año Y además un orgullo Es un cartel súper pues que apetecible a toda la gente Y que creo que ese día va a ser muy bonito Y lleno de competencia que es lo importante Y el que nos hace sacar lo mejor de uno mismo Son grandes toros y una ganadería pues emblemática Y creo que de las mejores para el tesoneo O sea que ojalá Que seguro que los toros van a investir ese día Y creo que va a ser muy bueno Hace dos años llevé el jamón Y la verdad es que es súper bueno Súper bueno y me encantó Nos vemos en Quijuelo